¡A huevo! ¡A huevo! ¡Es el mejor padre del mundo! ¡A huevo! ¡A huevo! Es un buen tipo mi viejo Levanto Solo y esperando Tiene la tristeza larga Levanto y mirando Yo no miro Descreto Pero Somos tan Distintos Es que Crecieron con el siglo Con cambio Y vino viento Viejo Mi querido viejo Ahora Ya caminando Viento Oh Perdonando al viejo Yo Soy tu sangre Mi viejo Soy Tu silencio Y tu tiempo Oh Oh Te amo Reza Gracias Muchas gracias Y suena 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 Te amo Tu Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo